Ahora que lo estás explicando me salta otra pregunta, me viene, ¿el Open Pricing es para grandes cadenas o puede servir a hoteles independientes? Vale para todos, lo que Open Pricing ahora mismo da es una ventaja competitiva enorme para los hoteles que lo están utilizando, porque te puedes adaptar de forma mucho más rápida a cualquier cambio en el mercado, siempre pongo el ejemplo, trabajamos con hoteles en todo el mundo, entonces hemos tenido ahora mismo la situación con hoteles en Miami con el tema del huracán o ataques terroristas en Bruselas, París, etc. Este tipo de cosas no se pueden prever y tenemos que tener las herramientas para adaptarnos a ello de forma más rápida. Cuanto más rápido te adaptes, más te vas a poder beneficiar de la situación o intentar que la situación no sea tan negativa. Si volvemos al modelo tradicional, esto significaría tener reuniones, acordar nuevas tarifas, hacer todo el cargo de tarifas, distribuirlas, promocionarlas, mientras que en Dubeto, como te tendrás las herramientas básicas, simplemente de alguna forma reconfigurarías los paremos de Open Pricing y seguirías trabajando de forma totalmente dinámica y flexible. Gracias. Gracias.